Hola chicos, hoy estaremos hablando de BIOCEP. Director de Finanzas de BIOCEP, Antonino Morales. Código de BIOCEP, BIOC. Precio de inversión de BIOC es ahora de 1.04 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de BIOCEP. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.